Ayúdame Que ya no aguanto Pudiera luchar contra el mundo Si confías en mí Abrázame Que nadie nos mira No sientas angustia ni miedo Que nadie vendrá Prométeme Que nadie en el mundo Hará que te olvide Ni que nos separe Una eternidad Abrázame Si lloro No importa Es por la alegría De estar en tus brazos Un minuto más Abrázame Que nadie nos mira No sientas angustia ni miedo Que nadie vendrá Prométeme Que nadie en el mundo Hará que te olvide Ni que nos separe Una eternidad Abrázame Si lloro No importa Es por la alegría Es por la alegría De estar en tus brazos Un minuto más Un minuto más No importa No importa No importa No importa Gracias.